Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy en esta partida tenemos a... el pasillo de la muerte. Porque ya sabéis, aquellos que me conozcáis, que cuando juego en café Dr. Jackie siempre me toca jugar... Bueno, me toca, me gusta, mejor dicho, jugar con Blackbeard. ¿Y por qué? No sé muy bien por qué, pero hay demasiados ángulos que me gusta pillar y en este caso la verdad es que se dio bastante, bastante bien. ¿Por qué? Porque gracias a un Blackbeard más una ventana más un pasillo de rotaciones para los defensores... ¿Qué pasó? Se transformó en el pasillo de la muerte. Así que nada, mi gente, espero que os encante. Como ya dije en vídeos anteriores, esta cuenta ya está en diamante, ¿vale? Solo que obviamente esto es de días anteriores de TTC, porque lo he pregrabado todo antes. Pero bueno, un placer, un buen SLC y nos vemos en el siguiente videito. Bueno, adiós. Pasillo de la muerte. ¡Allá va! Oh, mamá. ¿Qué pasó? Nada, porque ya se ha cargado uno de los equipos. ¿Ya? Sí. ¿Para que no? Sí. Y eso no sé si es bueno o malo, la verdad. Como nos toca un hacker... ¿Cómo lo hacemos? Bah, eh. Pero al menos a mí. ¿A mí? Bah. A mí me hace el agosto, eh. Buah, ya ves. Ya ves. A mí me la ha hecho el diamante, tú. No hay diamante, no hay diamante. ¿Qué no es que luna? ¿Qué haces el disparo del diamante? Oh, vale. Pulse, ¿vale? Deja Pulse. Iba a decir Pulse en español y en inglés. Pulse. Ya casi, vamos allá. Mantén las cuentas pa' ahí. Vale. Ahí uno por main. Ahí uno por main. Vale. ¿Quién te agaches con la C? Sí, claro. ¿Qué coño se está configurando el toce, Pablo? Coño. No sé. Joder, qué cabrón. Me está esperando bastante. Sorry. No me dejes de cambiarlo. Sí. Hombre, no tengo que matar a ese puto por ustedes, pues. Joder. Al final le pegamos tos a la boca. Va. Espérate, no puedo hacer eso. Vale, el pacote del Pulse juega bastante agresivo. Ahora. Ahora, ahora. Vale, ya está. Una, dos. Yo me voy a cazar a ese puto... Al Pulse, vale. Perfecto. Me voy contigo si quieres, eh. Tú, Eduardo. Yo voy a entrar ya por aquí. ¿Qué es el botón? ¿Qué es el botón? Ahí tú abres, ¿vale? No hay que pillar. ¡Me cargo! No, le voy a pegar el caprón en la cabeza. ¿Puedo estar detrás de la silla? ¿Puedo guardar? Nada, no puedo llegar arriba Pulse ¿Pierro está muerto? Buena narco No hay nadie en freezer, una está en la otra bomba En fin Jäger es top white Tengo unos lacas ¿Pierro está muerto? ¿Lacas muerto? ¿Lacas muerto? ¿Qué? ¡Miren esta mierda! ¡Miren esta mierda! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Hasta me volteé! No, la ha pegado en el... No, la ha pegado en el... En el costado A ver, narco Si no quiere escuchar la verdad, no me preguntes ¿De dónde le pegué? La ha pegado en la espalda, narco Sí, no, la ha pegado en la espalda De hecho, mira Me voy a quedar la camiseta para que todos lo vean No, pero la ha pegado justo aquí Digamos, en las paletas, en los dorsales La ha pegado, mira así Bueno Ahora muero en tu pantalla, se ve así Bueno, puede ser Que en mi pantalla se ve la verdad y la tuya, ¿no? Fue en la cabeza, men Mira Ponle un cámara lenta ¿Puedes ponerle un cámara lenta? No sé cómo hacer eso Te paso el video Pásame y luego lo hacemos ¿Cuánto nos apostamos? Vale Yo te he puesto... 5€ Una suscripción Regalada Vale Vale Queda aquí presente, ¿vale? Si ha sido en la espalda Eh... Ahora, de todas maneras, a ver ¿Vais a apuesta, apuesta? Sí ¿Cuánta? Eh... Lo que te dan tus padres a la semana De paga No me vayas Es broma, no, ahora en serio A ver, yo he visto que le ha dado la espalda Ahora, él también puede haber visto que le ha dado la cabeza Por eso siempre digo que todas las cosas que hagáis Todas Las grabáis O sea, si podéis o tenéis la oportunidad de hacerlo, grabadlo Y luego lo veis en cámara lenta Yo muchas veces primero he dicho ¡Hostia! Se le he pegado en toda la cabeza Y luego lo he visto y digo Que va, es que ni para somos, la verdad La cámara lenta soluciona mucho Quedadme Y yo me apuesto una sub Manu, ¿te apuestas una? Uh... Uh... Venga ¿Quién va a apostar? Vamos a hacer... Muchachos, vamos a hacer esto Como en mi canal, en el otro ¿Quién quiere apostar? También se quiere meter en la apuesta Si perdemos... Si perdemos nosotros Le damos sub a Melo Si los de Melo pierden, nos dan sub a nosotros Hombre, veis, aquí son 300 personas, no me jodas Ha 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 huh Narcotonto no é, sabe... ¡Narcotonto no es! Silver! Aquí hay erro. Qué. Sí, 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 creo que A ver si me la hicimos boca abajo, no te engañas Sí, ni tanto, tu boca ahora está bueno Bueno, serían así mejor que tú Te tengo, te tengo que correr de IQ Todo esto está en piano, creo IQ Señor, ¿qué hacemos? Un minuto y medio Eh, no sé, los usuarios se les da a tomar piano Los nuevos piano, los nuevos piano Ahí uno detrás del sofá No, no, mentira, no Ey, piano clear, piano clear Ahí no, ando gay spot Por la puerta, por la puerta blanca Ok ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuatro? Hibana, va a la... ¿Va a la tren? 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 ¿Va a la ciudad blanca? ¿Va a la tren? ¿Va a la tren? No sé qué hacen los de abajo No sé qué hacen los de abajo ¿Pueden viajar en DC? Vale, muerto, muerto O sea, mate un poquito más, coño No puedo hacer nada ya ese tío Tiene un puto eco, man Sí, ven, tiene que tirarme a por ese cabrón Bueno, ¿Dónde? Ey, ¿Puedes obtener el eco, por favor? ¿Dónde? Lo tengo, hermano Lo tengo Vale, justo ahora me cago le me lo parió No, iba para vosotros, está en el nuevo hatch ¿Vale? Planta, 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 narco Behind the shield, glass behind the shield Go, go, go Can I see you right? Ya Planting, you're right Ok, behind the shield Vale, está en el escudo, ¿vale? Objeción, narco Ahí va Con calma, narco, está bien, tío Perfecto Ahí va ¿Lo tienes? Aguanta, vale Aguanta, vale Aguanta, vale Stop, 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 stop Defusing Bitea Buena Guau, narco Bien Gil Un día en día Sabía que estaba ahí ahí, un delirio Pero te quedan quieren nerviosamente Fue es lo que verse No 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 No, 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 no. Tengo el juego. Yo quiero hacerlo con este ángulo solo para que pueda... ¿Sabes? Porque mi ping es a 200, así que es muy difícil para mi. No puedo tomar el pixel porque estoy muerto. Sí, es cierto. Parece que tiene una voz tan grave. No, no, no. Estoy diciendo de buena. No, no. Parece que... Tiene una voz tan grave... Y como le habla tan rápido en inglés parece que está como... Sí, sí, sí. Parece que está diciendo algo malo. Soy leitando al mal. Claro... Berto, después de esta partida Haremos esto De Aaron Kitchen Ahí va ¿Quién es el drone DS? El de Ivana Lo he dicho Narco da miedo Narco está hablando en inglés Y puede dar entendimientos malos Otro día cuando dijo Twitch, Twitch, Twitch ¿Te acuerdas Narco? Me cago en tus Quería deciros que sois muy buena gente Ahora sí En el videito Venga Pero sí, también es cierto que teniendo el pin alto Tienes que jugar de una manera diferente Sí, sí, por eso jugué a esa manera Tú no dices que yo de una me tiré, me fui para abajo Sí, además estabas muy tocado Está muy jodido de vida Ok Ok Un agresivo en la puerta, parte izquierda ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿Lessin está muerto? No es Otro cocina Yo quiero subir a ese carro, man ¿Cómo hago, Pablo? Aguantándote, güey Aguantándote, güey Aguantándote, difícil No tengo otro más en obrador, eh Lo cubro yo a pasillo, ¿vale? ¿Voy es dead? Yo, por ejemplo, ahora mismo ellos no pueden hacer nada que no sea rotar Y si rotan, ya está viendo lo que va a pasar ¿Bueno? ¿Puedo ir al último? ¿Kitchellas? ¿Abro? ¿Está adentro? Sí ¡Buen trabajo, Kaiser! ¡Buen trabajo! No solo es cagárselo es muerto a la gente, ¿ves? ¡Me cago en tus putas! Y eso no pasa nada, eso no pasa nada. Eso te puede ir. Puede ser que le desmoneticen el directo. YouTube es más triste en ese sentido. Desmonetizado, Pablo. Desmonetizado. En verdad podrías hacer para otra, Pablo, un emoticono de desmonetizado. ¿Sabes? En plan, el símbolo amarillo, ponértelo. ¿Sabes? Lo he pensado ahora. Es que está jugando así porque está jugando sin Esmo. Es que, chame, somos tres personas. Sin Esmo y sin nadie más. Espera, a ver, que no. Os digo una cosa. Es que Esmo no juega nunca. Cada vez que juega, pues él juega para divertirse. Pero a ver cómo se divierte, haciendo lo que le da la gana. No sé qué órdenes, no sé qué pautas, no sé qué roles, no sé qué nada. Es así. Bueno, es así. Ey, ¿tú pusiste esos alhambres acá, Melo? Eh, el de roja, roja sí. Esos, quítalos, por favor. No, no, esos no, esos no. No, este no fueron. Yo se lo pongo el de roja. Ey, Nacer, ¿puedes tomar esto de aquí? Sí, Manuel, Manuel, la azul buena. Sí, lo te digo. Una cosa, es un conjunto normalito, ¿sabes? No te puede descargar. El uno de aquí, el uno de aquí, el uno de aquí. Ella, 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 ella. Ven aquí. Soy una bala perdida, sí. ¿Puedes mover estos? Yo voy a jugar aquí, no quiero hacer noces. No, no quiero hacer noces. Eh, ¿puedes roja para el white? Gracias, mate. No tengo ya. Sí, no preocupes. ¿Estás muerto? ¿Estás rojando o quién? Sí, sí, sí. Yo, yo, Narco, ¿eres de los Estados Unidos? No, no, soy de Colombia, Sudamérica. Oh, ¿verdad? Wow, estás bastante cerca. Sí, sí, de Medellín. Bueno, yo soy de Brasil, así. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿vos me han... ¿Vos es mi amigo, porra? Claro, claro. Claro, amigo, claro. No sé qué vergas has dicho, bro. ¡Cala la boca, pelo da puta! ¡Vamos agregado! Me cae bien el brasileño. Sí, es buena gente. Con calma, ¿vale? No, conmigo, bien. Vale, olvida si puedes. No voy a vender blanca. Vale, quítatelo si quieres. Te cubro. Hermano, estoy muy flashy, carácter. Es que... ¡Wow! Me hago una paja de mí. Ya, Pablo. No es Skylight. Perdón, que no me gusta. A ver lo que te pasa cuando hago flash. Si no es el Blackbird, se cae en el guantón. Es el Blackbird arriba. Es el BB Skylight. Perfecto. Os la vine hice por aquí, tío. Me la tos a picarle como un puto señor. En verdad, escucha. Voy yo primero y me alter ego segundo, ¿eh? Qué fuerte. Sí, ese... Alguna jugadina así está guapa, ¿eh? Es un Blackbird. Ok. Esto que estás aquí en plan de... ¡Wow! ¡Pum! Bueno. ¡Voy por ti! ¡Ah, me vas a joder, cabrón! ¡Esa, me vas a joder, cabrón! ¡Gig! ¡Me vas a joder, cabrón! ¡Gig! ¡Gig! ¡Claro que sí, hombre! ¡Esta partida va para YouTube! Pero... Voy a poner el título que... ...que... ...cuando dices ese narco... ...le ponga un... ...un pato. O... Sí, un simio en plan... ¡Uy, uy, uy! Es que suene un mono. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.